La Administración Municipal de CODASI y el Gobierno Nacional, a través de Prosperidad Social, entregó la donación de mobiliaria para aulas y escenarios recreativos de una institución educativa del Corregimiento de Casacará. Sabemos que hace más de 20 años este corregimiento fue golpeado por la violencia. Un corregimiento que quedó prácticamente solo, donde a muchas familias les tocó irse a pasar necesidades a otras partes, incluso docentes, donde la población de nuestra institución disminuyó prácticamente un 70%. Pero quiero resaltar a esos héroes de esta institución que se quedaron y permitieron que la institución continuara en sus labores. Y resalto ahora, en estos momentos, también el apoyo que viene haciendo el señor alcalde Omar Mejumea a las diferentes instituciones que se deterioraron en el momento de pandemia por causas que muchos conocemos, pero que hoy día estas instituciones están reluciendo. Pero también invitamos a que continuemos o a que continúe en el apoyo de nuestra institución y de todas las instituciones, especialmente de la zona rural, que siempre han sido abandonadas por los diferentes mandatarios. Queremos agradecer al Departamento de la Prosperidad Social por este gran aporte a nuestra institución educativa, en especial a la sede María Reina. También a todos aquellos participantes, padres, familias que tuvieron a bien seleccionar a nuestra sede para esta gran dotación. También hacer un reconocimiento al doctor Omar Mejumea, nuestro alcalde, porque sabemos que las relaciones con este organismo de la prosperidad social señaló para que nuestra institución, nuestro corregimiento, también fuera beneficiado. Estamos recibiendo una dotación muy especial que nos donó el Departamento de Prosperidad Social a nivel nacional. Quiero agradecer infinitamente a Prosperidad Social por siempre tener en cuenta nuestro municipio Agustín Codazzi. Decirles que el Gobierno de Bienestar para Todos siempre está presto a apoyarlos en todo lo que necesiten para seguir dando estas dotaciones a todos aquellos beneficiarios de la comunidad. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar. Más la restaurante bar. Más la restaurante bar. Más la restaurante bar. Más la restaurante bar.